Por acá está mi mamita y como ella todos los días se levanta súper temprano a hacer oficio, hoy me la voy a grabar por un día Así que acompáñenme a compartir un día solamente con mi mamá, ¡vamos! Estoy súper feliz porque mi mamita se vistió de la forma más bonita que pudo para compartir este día conmigo Entonces la voy a llevar a un lugar que es súper bonito y aún no se las voy a dejar ver Pero ahorita cuando vaya de camino les voy a hacer una tomita para que la vean lo bonita que quedó Por acá ya vamos bajando de camino, me la pensaba llegar a comer helado pero está haciendo mucho frío Entonces la voy a llevar a un lugar que sé que le va a gustar muchísimo porque es bastante bonito Quiero que miren cómo está cambiada, se cambió súper bonita para compartir este día conmigo, ¿cómo se siente mamá? Muy bien mijito, gracias por compartir con yo y porque me lleva a mi paseo y estoy muy agradecida Como no encontrábamos el lugar y estaba haciendo bastante frío, parábamos a comernos una garulla y un tinto Yo le dije que la iba a traer a un lugar muy bonito, tiene muchísima naturaleza, como a usted le gusta Y dicen que la comida es deliciosa, especialmente el pescado Ahora la voy a llevar a una parte que tiene mucha historia Mamita, ¿le gustó el lugar? Está muy hermoso, yo nunca pensé que mi hijito me fuera a traer a este paseo tan lindo Porque quiero compartir este día especialmente con usted, ahora vamos a la parte que más le va a gustar Gracias mijito, vamos Bueno mamá, la quise traer a este lugar muy bonito con estas piedras gigantes porque le quiero contar un poquito de historia Yo sé que usted nunca ha venido por acá, entonces ¿cómo podemos ver a estos jeroglíficos? Fueron creados hace muchísimo tiempo pero mucha gente no los ha cuidado Entonces se han ido perdiendo, yo la quise traer porque tiene muchísimo significado para nosotros Ya que los hicieron nuestros antepasados Y por acá tenemos muchísimos más Mira este, mira este de acá Está muy bonito Son como figuras y los hacían las personas antiguas ¿Sí le gustó el sitio? Muy bonito, mi hijito, gracias por traerme a conocer por acá Pero yo sé que usted tiene mucha hambre aún, entonces ahora sigamos que le preparen su comida Para ser sinceros, esta era la primera vez que estaba completamente solo con mi mamita compartiendo en este día con ella Y más en este mes tan importante y en un lugar tan especial como este Estoy muy feliz, Cachaditos, porque les cuento que a mi mamita le encantó el lugar Y me dijo que nunca pensó que hubiera un lugar tan bonito como ese Ahora vamos a comer, yo sé que a usted le gusta mucho el pescado, entonces ahí tiene varias opciones para que escoja ¿Quieres pescado? Sí Sí, es muy rico Yo creo que ¿Una cervecita está bien? ¿Corona o Águila? Una corona Listo ¿Y de pescado? Dicen que la trucha es muy buena acá, pero es lo que usted quiera escoger Una trucha, claro Mi mamá siempre se esmeraba por cocinar para sus hijos Por eso hoy quise que saliera de la cocina y que viniera a disfrutar Pero cuando me di cuenta yo estaba siendo más feliz porque sabía que tenía la mejor compañía de mi vida a mi lado Y así es como me despido de este gran día, Cachaditos ¡Que viva el campo!